Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2640 de tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Finaliza el mes de mayo disfrutando de los increíbles premios que trae el Raspa y Gana online de tu Lotería de Bogotá. Compra tu fracción o billete desde nuestra página web y descubre si eres un feliz ganador. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 4, 4, 8, 6 de la serie 296. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 4, 4, 8, 6 de la serie 296.